Con motivo de la visita del Papa Francisco, comenzaron los trabajos de remodelación en el Estadio Venustiano Carranza desde el pasado 8 de enero y hasta nuevo aviso. De acuerdo con información oficial, fue desde el mes de diciembre cuando dieron inicio los trabajos de remodelación, pero desde el pasado fin de semana, el estadio se cerró en su totalidad para proteger la integridad física de los usuarios. Cabe mencionar que será a partir del 1 de febrero cuando el Centro Deportivo Ejército de la Revolución cierre sus puertas de manera temporal al público en general. Los trabajos consisten en ensamblasteo del inmueble, es decir, la limpieza de todo el concreto del estadio, además del sellado del mismo. Se pintará toda la herrería así como el perímetro exterior. Se cambiará la actual malla por reja de acero en todo el perímetro de la unidad deportiva. Se rehabilitarán ocho módulos sanitarios, módulos de barras, así como los accesos al centro deportivo y se mejorará la imagen de las áreas verdes, entre otros aspectos. Los trabajos los realiza la propia Secufida en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, con el apoyo del Ayuntamiento de Morelia a través de alumbrado público, parques y jardines y OAPAS. En ese sentido, algunos morelianos se mostraron complacidos por la visita del máximo jerarca de la Iglesia Católica. Que venga la obra, que venga siempre y siempre y siempre, una alegría, una alegría que venga, porque soy católico y todo, no muy católico, pero sí soy creyente, esa es la cosa aquí. Pues yo creo que es un privilegio para Michoacán, para todos los católicos, muy importante para todos, sí, claro que sí, nos trae enseñanzas, nos trae muchas cosas que debemos creer en Cristo, ¿verdad? Con imágenes de Ulises Hurtado, informó para Grupo Mármor, Violeta Gil.